Momentos no por en los cómics. Sí, el título del video podría parecer que es clickbait, sin embargo para sorpresa de muchos, si hay varios momentos no por en los cómics. Incluso hay referencias bastante explícitas en varias historias que me hacen cuestionar, no a los escritores, sino a los sujetos que aprueban este tipo de cosas. Así que sin más que agregar, los dejo con una compilación de algunos de los momentos triple X, más curiosos, random y divertidos que podemos encontrar en las viñetas. Superman filmó una película para adultos, en Action Comics 593 veríamos como un extraterrestre llamado Sleaze hipnotiza al personaje de Big Barda, eventualmente Clark acude en su ayuda, pero también es hipnotizado. Así que Sleaze obliga a Big Barda y a Kalel a filmar una película no por, esto con el fin de vender la grabación y financiar un ejército. Lo que más se llega a ver es un beso entre Big Barda y Superman, pero podemos asumir que pasaron más cosas. En Vengadores número 125 vemos como durante un ataque a Nueva York, un par de escombros caen sobre un edificio del cual sale gente corriendo. Lo curioso es que ese edificio al parecer era un cine para adultos, donde estaban proyectando la película, titulada Garganta Profunda. También en Marvel encontramos la vez que se filtró un video íntimo de Iron Man con Black Widow, justo después de la traición de Natasha Romanoff. Lo peor es que Stark sí estaba bastante enamorado, por lo que ese video lo deprimió bastante. En Watchmen tenemos la relación entre Dr. Manhattan con Laurie Blake, la cual es meramente física, pues en una ocasión descubrimos que Dr. Manhattan ha usado sus poderes para clonarse a sí mismo durante el acto con Laurie, y así ella pudiera recibir más placer. También en DC hemos llegado a ver cómo los personajes de Apollo y Migniter ocupan sus descansos para echar pasión. Sí, pareciera el momento sin necesarios, pero sirven para desarrollar la relación entre ambos. También está la vez en que Aquaman descubrió a Batman teniendo muerte por Snooze Noob con Silver Claude, ya que unos delfines habían escuchado que una mujer estaba gritando, por lo que creyeron se encontraba en peligro, pero la realidad es que Bats le estaba descalabrando el chango a Silver. Más adelante nos enteramos que el Caballero de la Noche es el único hombre que ha hecho terminar 11 veces seguidas a Silver. Debido a ese hecho ella le puso el apodo de Diddy a Bruce. Otro ejemplo de situaciones para adultos en Marvel la encontramos en el Universo Ultimate, ya que en un panel vemos como Hank Pym y Janet Van Dyne están terminando de hacer el sin respeto. Lo curioso es que vemos a Hank encogido saliendo todo feliz de entre las amigas de Wasp. Digo, en el Universo Ultimate hay cosas mucho más subidas de tono. Incluso diría que esta escena es de los momentos más normales de esta realidad. ¿Qué otros momentos así de los cómics conocen? Déjenlo en comentarios. ¡Bye!